Bien, continuamos en Panorama de Noticias con toda la actualidad. Lo anticipó hace instante nada más Marcelo Hernández, ya está con nosotros, el señor Federico Amanente que es administrador de finca El Pongo, con una situación planteada. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, venimos a dar un poco de claridad a un tema que se fue dando durante esta semana por un contrato que se hizo desde la administración de la finca El Pongo. A un arrendatario para que haga una agroquímica en el sector al costado de Suetra. Bueno, generó un impacto en los vecinos. Primero, a ver, voy a ir por pasos. Sí, sí, por favor. Quiero aclarar que esas tierras en un principio, donde están la CCC, la Tupac Amaro, todas esas tierras eran productivas de la finca El Pongo, con la cual tenían arrendatarios produciendo tabaco, era además la mejor zona para producir tabaco de la finca El Pongo. Por una decisión política, se decidió hacer el crecimiento de Perico hacia ese sector, con lo cual los arrendatarios tuvieron que dejar esas tierras para que se construyan dichas viviendas, y se los reubicó en el sector El Cadillal. Pero, por otro lado, se le dio otro beneficio a estos productores, porque obviamente ya tenían todas las tierras acomodadas, listas para trabajar, y de repente que le diga, te tenés que ir, no le pareció justo a las autoridades en ese momento. Entonces definieron que tres manzanas iban a ser destinadas a estos productores para que puedan construir a ir sus viviendas, en las cuales dos están ocupadas y una quedó libre. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estas tres manzanas siguen perteneciendo a la finca El Pongo. ¿Y dónde está el problema? O sea, eso... A ver, el problema es los vecinos que fuimos, me acerqué a hablar con los vecinos, con el presidente de barrio, ellos explican, con justa razón, ¿no? Sí. Que necesitan un espacio verde, que no hay nada cerca para que los chicos jueguen. Es más, yo cuando fui, vi que los chiquitos están jugando en la calle. Hemos hablado de este tema con diferentes autoridades también de Perico, para llevar un poco de claridad al tema. Y hemos tomado una decisión de dos cuestiones. Primero, de reubicar a esta persona de la agroquímica al costado del parque industrial, en un terreno que también pertenece a la finca El Pongo. Reubicarlos a la agroquímica, sí. Vamos a reubicar... ¿Están de acuerdo con eso la gente de la agroquímica? Ya lo hemos hablado, ya vengo a hablar, porque ya está todo confirmado, está todo arreglado. Por eso es que salgo a decir que ya está solucionado este tema. Lo vamos a reubicar a ellos al costado del parque industrial, en un sector que es nuestro. Pero por otro lado, quiero anunciarles a los vecinos también de esa etapa, de la séptima etapa, de la sexta etapa... A ver, escuchen los vecinos, entonces, porque este es un anuncio que... Pero esto es recién. Lo acabamos de acordar. El primer paso nosotros era poder reubicar a esta persona, ya lo hemos logrado, y ahora vamos un pasito más adelante. Lo que queremos informarle a los vecinos es decirle que vamos a crear un pulmón verde desde la administración de la finca El Pongo. Lo que estaban pidiendo. Exactamente, lo que estaban pidiendo. Pero a su vez, también queremos decirles dos cuestiones. Queremos decirles que este pulmón verde lo vamos a nombrar, porque ya lo hemos definido y hemos hablado con la gente de la administración. Lo vamos a llamar Plinio Zavala, porque nos parece a nosotros que él fue el benefactor de todas las tierras donde está Perico. Y la verdad, lo único que tiene Plinio Zavala es un pequeño gusto en la entrada de Perico por el lado de Santo Domingo. Lo que fue noticia el fin de semana. Que fue destruido, que fue por un accidente, bueno, fue destruido, ya lo estaban supuestamente reconstruyendo. Pero me parece que no es el homenaje que se merece una persona que dejó todo sin ningún interés para el hospital, para la comunidad de Perico, que somos los beneficiarios también, porque una cosa es el hospital que beneficia a la administración al hospital, pero otra cosa también son las viviendas que se construyen en las tierras que dejó Don Plinio Zavala. Entonces, queremos desde la administración hacerle un homenaje. Vamos a plantear desde mañana, desde hoy a la tarde, ya empiezan a trabajar el personal de la finca, el Pongo, en hacer un pulmón verde. Nos hemos contactado ya con arrendatarios que van a donar árboles, flores, vamos a parquizarlo y vamos a dejarlo bajo el cuidado de los vecinos. ¿Dónde va a estar este pulmón verde? Al costado de Suetra, atrás de la casilla del control policial de la entrada de Perico, del acceso por la ruta 66. Bien. A ver, otro tema, digamos, nosotros no vamos, como le decía, estas tierras, estas tres manzanas pertenecen a la finca, el Pongo. No vamos a cederlas al municipio, tenemos que acabar con eso de ceder tierras, ceder tierras para uno, ceder con prescripciones. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el tema de las prescripciones. Entendemos que si se le quita las tierras a la administración de la finca, el Pongo, se la quitan al hospital. Entonces, las tierras, esa manzana va a seguir siendo de la administración de la finca, el Pongo. Nosotros la vamos a dejar en condiciones, pero la vamos a dejar al cuidado y beneficio para las personas que viven en ese sector y puedan disfrutar de un parque verde, un pulmón verde, como hemos decidido llamarlo. Bien, respondiendo entonces a la necesidad, sobre todo a la gente que habita el barrio de la Tupac, Amaru. Bueno, creo que va a estar conformes todos. Yo creo que sí, hemos llegado, como le digo, a un acuerdo para no perjudicar a ninguna de las partes, a la administración, porque perjudicar a la administración es perjudicar al hospital. Hemos llegado a la parte del privado. Y también ahora, con este nuevo proyecto que lo encaramos desde la administración de la finca, el Pongo, vamos a beneficiar a la gente que vive en la sexta y en la séptima etapa. Y también dejarle en claro que la agroquímica va a estar mucho más lejos, que era una de las inquietudes que tenían los vecinos y que al escuchar, a ver, uno siempre cuando hace las cosas en la administración, está buscando ver qué lugar está desocupado, qué lugar se puede usar para que generen ingresos para el hospital. Entonces decir, bueno, ante la inquietud de los vecinos hemos decidido hacer un poquito para atrás, pero en beneficio de la comunidad y del hospital. ¿Todo bien con la agroquímica? Todo bien. Muy bien. Fernando Manente, muchas gracias. Muchísimas gracias, David, y muchas gracias a la audiencia por este tiempo.